Vamos a Honduras, donde hay decenas de heridos y una joven muerta como resultado de las protestas callejeras que se han desatado en todo el país por las elecciones presidenciales. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras asegura que el ganador es el actual presidente, el conservador Juan Orlando Hernández, que obtuvo 42.98% de los votos. El derrotado es el presentador de televisión y fundador del partido anticorrupción, así se llama, Salvador Nasralla, con el 41.39% de los votos, quien ya declaró que no va a reconocer este resultado, porque en los conteos iniciales tenía cinco puntos de ventaja sobre el actual presidente, una distancia que se fue desapareciendo con el paso de los días. Por su parte, los observadores internacionales han declarado que el proceso no ha concluido y que el gobierno actual no puede cantar victoria, porque los opositores tienen derecho a presentar sus demandas y quejas por el supuesto fraude. Vamos a ver qué pasa esta semana.